Dale likes a mis videos, te lo agradecería. Comentario del día de hoy, 21 de diciembre. Creamos nuestra propia realidad. Hay que tomar conciencia y responsabilidad respecto de la vida que hemos creado a nuestro alrededor, en nuestra mente, en nuestro nivel vibratorio, en nuestro cuerpo físico. Las personas suelen decir, todo me ha salido mal, otro es el culpable. Es el destino, Rodrigo, el que me ha hecho que todo me fuera mal. Es una maldición desde el vientre de mi madre que llevo, que me ha hecho, no sé, un brujo. Es un mal karma. Esto es resultado de mi exmujer, esto es resultado de mi exmarido. Siempre miramos él afuera. No hay culpa, pero sí hay responsabilidad en uno mismo por crear la realidad. A veces por permitir que lo tóxico se adueñe de nuestra vida. Y por supuesto que en vez de estar mejor, vamos a estar peor en la vida. Nos vemos todo el tiempo en un espejo en la vida y siempre culpamos a alguien, pero el espejo es el reflejo de uno mismo. Hay que romper el espejo y mirar un poquito para adentro. Por eso los trabajos mágicos o los caminos de la magia requieren un viaje hacia el interior de uno mismo. No solamente el trabajo hacia lo exterior. O sea, si quiero abundancia, entonces el trabajo se hace en el afuera. Si quiero amor, el trabajo se hace en el afuera. Si trabajo la sanación, quiero sanar en el afuera. Si todo el afuera está bien, está en armonía, el adentro seguro va a estar bien. Yo me voy a sentir feliz, yo me voy a sentir pleno. Pero, ¿y si empezamos por adentro? Porque el afuera es un reflejo de la adentro. Y esto es muy difícil de entender. Porque la gran mayoría de personas que vienen a buscar ayuda creen que la abundancia se va a resolver con un ritual en el afuera y que el universo va a abrir los portales. Y sin embargo, no hacen ningún trabajo para sentirse abundantes o para conectar con la abundancia interior. La abundancia es un nivel de vibración en donde tú atraes. Atraece oportunidades, se abren las puertas. Personas con otro nivel vibratorio se acercan a tu vida. Empiezan a suceder cosas en sincronía con tu nivel vibratorio. De lo cual tú eres responsable. Y si eres consciente de eso, mucho mejor. Pero si usted no es consciente y no se da cuenta que es responsable de eso, va a seguir buscando afuera la solución que está adentro. Es como la felicidad. Alguna persona dice, la felicidad es tener. Y yo digo, la felicidad es un estado de conciencia. La felicidad no es llegar a un lugar en especial. La felicidad es el viaje. La felicidad es el viaje. Cualquier estado que tú digas que va a ser la felicidad para ti, tú vas a llegar. Te puedes sentir muy bien, te puedes sentir hasta feliz, pero ese estado no va a ser permanente. Porque todo está sujeto a cambio del universo. Entonces, en algún momento, puede pasar seis meses, un año, cinco años, diez años. Esa situación de felicidad le va a faltar algo. Y ahí tú vas a tener que seguir el viaje hacia otras cosas, otra persona, hacia otro tipo de situación. Por eso, la felicidad es el viaje. La felicidad es un estado de conciencia. Digo esto el día de hoy porque hoy la conjunción de Júpiter y Saturno es el día del gran cambio. Entonces, las palabras que voy a decir hoy en mi canal van a estar orientadas al cambio interior. O sea, es momento de despertar, es momento de darse cuenta que uno es responsable de lo que atrae. Y simplemente por utilizar una fórmula pequeña de la ley de atracción, no es que se va a manifestar todo. Se requiere un trabajo profundo. Si usted, durante, no sé, supongamos que diez años ha vibrado en la carencia, esa carencia hay que entenderla. Hay que sanarla, hay que depurarla, hay que purificarla y transformarla en plenitud. Y eso quizá no va a ocurrir. Digo quizá, porque en algún caso podría ser que sí, en la gran mayoría yo creo que no. Eso no va a pasar a ser, digamos, prosperidad, abundancia, sanación, inmediatamente por aplicar una pequeña ley, una pequeña fórmula, perdón, de la ley de atracción. Requiere un trabajo constante. Porque uno mismo, como ser humano, está en cambio todo el tiempo. Es un proceso dinámico, es energía en movimiento. Y requiere una atención uno mismo todo el tiempo. Requiere uno tomar decisiones lo más sabias posible todos los días. Todos los días se requiere un pequeño esfuerzo para estar bien y cumplir con obligaciones para que nuestra vida funcione. Pero se va a requerir un proceso de tiempo, no solo aplicar la ley de atracción para manifestar en este momento. Entonces se repita un mantra hoy y ya está, y se van a manifestar, no sé, millones de dólares, propiciación, abundancia. Es un proceso. Es un proceso. El que empieza queriendo manifestar un millón de dólares, en ese proceso empieza a evolucionar y se empieza a dar cuenta que la abundancia no es un millón de dólares, que el dinero es una herramienta que puede ayudar. Pero puede ayudar en manos de una persona que ha logrado cierta sabiduría, cierto nivel de conciencia. Si no, por más que le venga el millón de dólares, no va a saber utilizarlo de una manera, digamos, elevada. Lo va a seguir utilizando en el nivel de la carencia. No sé, espero que todo esto tenga alguna utilidad y que se pueda entender.